¿Qué es el objetivo de la objetividad? 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 ¿Qué es el objetivo de la objetividad de la objetividad? esta es la razón por la cual era principal testigo en la causa había denunciado, tenía siete denuncias hechas en provincia una de ellas que tramita en este momento en el juzgado 6 donde nosotros somos querellantes donde había denunciado a cinco policías de una requisa que lo habían sometido a todo tipo de tormentos no solamente a él sino a Ramón Mancilla e inclusive le habían hecho el submarino seco él había ido ya a rueda de reconocimiento había reconocido a estos represores y tres de estos cinco estaban la noche que asesinaron a Cristian de guardia en la requisa o sea que nosotros ese día habíamos ido a la once nosotros tenemos prohibido el ingreso a la once pero podemos pedir un detenido si nos llama y nosotros hablábamos casi diariamente con Cristian no había tenido el fin de semana visita nos había comentado eso y nosotros teníamos que ir por otra situación a la once la once es muy problemática ustedes han también llenado denuncias la once es la peor primero que es la más grande y después es donde se han producido las vejaciones mayores y las torturas mayores esta represión que yo te relato sucedió en la once del parque industrial de Neuquén o sea que es el peor espacio bueno había llegado en febrero Cristian de Rawson después de que hicimos todo lo posible porque llegara a Neuquén porque lo trajeran para estar cerca de su familia y para estar cerca de su defensor y demás y aparte porque le correspondía y aparte porque estaba próximo a salir con transitoria o sea que estaba él muy contento su familia también y demás y estaba gestionando para poder ir a ver a su mamá que a esta altura está postrada bueno fuimos ese día el 21 de mayo fuimos a la once lo pedimos a Cristian y ya cuando lo vimos entrar nos dimos cuenta que algo le pasaba porque estaba tenso y terriblemente enojado porque ese día la requisa cuando requisó los calabozos le cortó con un elemento cortante las zapatillas nuevas que le había regalado a su familia la verdad es que había todo tipo de acciones en contra de Cristian para que Cristian reaccionara eso se llama en la jerga en la cárcel buscarle la reacción a un detenido cuando se quiere poder golpearlo a un detenido se le generan situaciones para que el detenido reaccione y entonces así se justifica el poder golpearlo este corte a una zapatilla que le acababa de regalar su familia las zapatillas nuevas había puesto muy mal a Cristian se las había mandado su mamá y demás de manera que estuvimos mucho rato estuvimos casi 25 minutos la doctora Angélica Costa Mesa y yo conversando con él y tomando mate y tratando de calmarlo de decirle que justamente como él sabía esto era una reacción y me acuerdo que que se había sentado en el suelo aquí al costado mío para darme el asiento y cuando yo le decía esto de que se cuidara de cómo era la situación y demás él se golpeó el pecho y me dijo por favor no te preocupes yo he recorrido el país y aquí estoy entero quedate tranquila no me va a pasar nada y demás y mirá que me regalaron y uno de los muchachos que se había ido le había regalado un suéter precioso este porque él ya se iba y demás bueno lo dejamos bien lo dejamos a las seis y pico de la tarde más tranquilo y demás a las once de la noche nos pidió que le avisáramos a la doctora Florencia Martini lo que había pasado y que no le estaban cumpliendo el régimen para ir a ver a su mamá nosotros tomamos ese pedido y lo íbamos a hacer al día siguiente íbamos a ver a la jueza a las once de la noche me llamaron para avisarme que Cristian entraba al hospital Castro Rendón gravemente herido y bueno ahora ya después de contar todas las puñaladas que tenía tenía 33 puñaladas 33 puñaladas con distintos elementos este y bueno y atando cabos y demás este y por relatos primero nosotros estamos convencidos que lo doparon o sea seguro que lo doparon a Cristian nadie podía a semejantes muchachos con esa preparación física controlarlo sin que Cristian reaccionara y este e hiciera ruido este de manera que bueno estamos convencidos que fue así estamos convencidos que fue la policía por acción o por omisión pero está claro que no pudieron garantizar la seguridad de Cristian y de esto no solo es responsable la policía nosotros creemos que también los funcionarios del poder judicial tienen responsabilidad tremenda en todo esto porque esa causa en la cual Cristian era principal testigo al igual que Ramón Mancilla lo que nosotros calificamos como torturas lo que el juez de instrucción calificó como torturas y demás la cámara salvo con una disidencia del doctor Mario Rodríguez Gómez calificó como vejaciones y de los 27 policías solamente 6 tuvieron condena 21 quedaron absueltos y de esos 6 solamente 2 tuvieron prisión efectiva corillan entre ellos de manera que nosotros por supuesto apelamos después fuimos a casación o sea estamos en todo eso pero lo cierto es que tanto la cámara como el tribunal superior de justicia que es la última instancia que acabamos de vivir y de pasar confirmaron la calificación de vejaciones también en ese caso con una disidencia del doctor Lavate pero esta es la responsabilidad nadie dijo nadie negó que todos los hechos que allí se detallan no fueran ciertos todo el mundo reconoce que todo eso sucedió pero no lo califica como torturas y bueno ahora estamos en espera para ir ante la corte suprema el centro de estudios legales y sociales y el comité contra la tortura nos están acompañando como a mí Cuscuria en esta causa pero digo este era el centro de la lucha de Cristian no entra como tortura es una vejación claro un accidente claro porque califica menor cantidad y demás o sea nadie dice estos hechos no sucedieron porque nadie puede no decirlo porque ha habido cantidad de pruebas y testigos pero entonces le cambian la calificación vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos con este cartago por este canal